¿Qué tal? Soy Pablo Campos, CTO en Secmotic Innovation y hoy vamos a hablar sobre el cross-site scripting. Es una vulnerabilidad muy extendida y muy conocida en el mundo de la seguridad que se refiere a la ejecución de código o la inyección de código javascript en aplicaciones, aplicaciones web. El ejemplo básico sería algo parecido a esto imaginaros que estamos haciendo un print de código html donde imprimimos la etiqueta html, un h1, un título, ¿vale? El último comentario que haya en base de datos y cerramos la etiqueta html. Si ese último comentario de la base de datos tiene código y no estamos validando ni la entrada de ese comentario ni cómo codificamos ese comentario a la salida, podría pasar esto. Podría pasar que alguien déjase un comentario que fuera un script y que al imprimir ese html o al sacarlo por un navegador, pues ejecutase ese código javascript, ¿vale? Por lo tanto alguien habría conseguido inyectarnos código javascript. Para hacer una prueba vamos a usar el software barbsuite, ¿vale? y una aplicación vulnerable de la OWASP que podéis descargar de manera gratuita para aprender más temas de seguridad que es Mutilidade. ¿Vale? Para ello vamos a ver qué está pasando con esta herramienta. Para usar barbsuite tenemos configurado un proxy en localhost en el puerto 8080 y para configurarlo en Mozilla vamos a preferencias, avanzadas, red y settings, ¿vale? Configuramos manual proxy configuration con nuestra IP de localhost 127.0.0.1 y el puerto el 8080. Le damos a ok y si refrescamos esta página y ponemos el intercept a on, ¿vale? Lo encendemos. Ahí está. Pues nos está cogiendo toda la petición HTTP. Podemos dejarla pasar o tirarla. Dejemos pasar y ahí está. En esta página simplemente tenemos un select para elegir entre varias herramientas de seguridad. Le damos a look up y como vemos estamos enviando pues el tool ID que hemos seleccionado y poco más. ¿Vale? El botón que hemos pulsado. Si dejamos pasar, ahí está. Nos muestra el tool ID y nos muestra información. Hemos dicho que el cross-site scripting es una una habilidad por la cual podemos reflejar una entrada de la aplicación en la misma salida, ¿vale? El mismo intérprete, en este caso el navegador, un código HTML, pues ese código JavaScript que estamos insertando en algún punto. Y hay una cosa que hemos comprobado que el tool ID que venía a 5 en la petición nos lo ha mostrado por pantalla. Es decir, hay cosas de las que seleccionamos aquí que se muestran abajo. Vamos a analizar la petición un poco más en detalle. En este caso con un tool ID igual a 9. La dejamos pasar y vamos a ver la respuesta que nos ha dado el servidor a ese post. ¿Vale? Se ve un poco pequeño, pero si buscamos dentro de la respuesta tool ID, vemos como aquí dentro de un script nos está devolviendo datos que hemos introducido. Entre ellos, pues nos está devolviendo este JSON que os pongo aquí para que veáis bien. Donde como podéis comprobar, pues nos está devolviendo un dato que le hemos introducido a nuestra entrada. Tool ID requested, el 9. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer para ejecutar nuestro propio código JavaScript? Pues escapar a estas dobles comillas y digamos completar ese objeto, definir las cosas que queremos que haga dentro del script y volver a crear otro objeto. ¿Para qué? Para que el código JavaScript siga siendo ejecutable. No tenga errores, pero ejecute lo que nosotros queramos. Vamos a ver el proceso paso a paso para intentar aclararlo. Vamos a seleccionar cualquier herramienta, ¿Vale? Vamos a poner aquí dos comillas para comprobar que también la saca. ¿Veis? Y ya nos está diciendo el JavaScript que hay un error. Luego la está sacando porque no está cerrando bien la petición. Vamos a analizar qué tendríamos que poner para escapar bien, ¿Vale? Tenemos el tool ID requested, un 9 y el resto del objeto. Bueno, pues tenemos que cerrar primero una llave, ¿Vale? Después deberíamos de cerrar otra llave y una comilla. Ese debería ser el principio de todo. Punto y coma, definir lo que queramos y después seguimos un poco más. ¿Vale? Hemos dicho una llave, otra llave, una comilla simple, punto y coma. Aquí vamos a poner alert xss completado, punto y coma. Y nos lo vamos a quedar para no seguir escribiéndolo después, ¿Vale? El 8 habría que cerrarlo con doble comilla. Y ahí está. Vemos cómo ahora no nos ha devuelto un tool ID, pero por lo menos ha cerrado bien la sentencia. Vamos a echar el último repaso a la petición para analizar lo que hemos hecho. Como podéis comprobar, pusimos una comilla doble llave. Por lo tanto, habíamos cerrado la primera variable, punto y coma, nuestro alert, ¿Vale? Y nos queda completar por delante el objeto en el que estábamos insertando el SQL. Que en este caso, pues simplemente es poner lo mismo que había al inicio. Es decir, una definición de variable, una comilla simple. Vale, definimos la variable aux, igual a, comilla simple, doble llave, entrecomillado lo que sea, dos puntos, doble comilla y un número. Bueno, si hacemos forward, ahí está. XSS completado, ¿Vale? Hemos inyectado códigos a Backcreate a través de un select que nos estaba devolviendo lo que nosotros insertábamos. Para dejar un poco más clara la modificación que hemos hecho de la petición, vamos a ver cómo nos ha quedado, ¿Vale? Ahí está. Esto es lo que habríamos insertado aquí. ¿Vale? Es decir, cerrábamos el número, cerrábamos la comilla, las dobles llaves cerrábamos esta y esta y con esta comilla simple cerrábamos esto. Punto y coma. Después, el código que nosotros queríamos ejecutar. ¿Vale? Y ahora, a continuación de esto, todo esto, teníamos que cerrarlo. ¿Qué hacíamos para cerrarlo? Bueno, pues crear una variable aux, igual. Había que cerrar esta comilla última, estas dos llaves, crear una variable cualquiera, ¿Vale? Igual que estaba esta, dos puntos, comilla y un número. Queda este. Con todo eso, el código Javascript no tiene errores, no va a lanzar ninguna alerta y va a correr el código que nosotros hemos puesto, que es este alert. Es una vulnerabilidad XSS muy extendida y si os gusta el tema, podéis seguir ampliando. Si os gusta además la seguridad, suscribiros al canal de OpenWebinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!